Adrián Uribe, señoras y señores, otro de los family COVID. Una serie americana no, es la familia entera que se contagia de COVID. En este caso le tocó a él, va a suspender obviamente algunas giras que tenía pendiente. Vamos a ver. Adrián Uribe iba a casarse el 15 de enero por la iglesia, pero tuvo que posponer todo porque su esposa, Juani Martins, con quien contrajo matrimonio por el civil en mayo del año pasado, dio positivo al COVID. Pues más que cancelar, más bien se pospuso. La verdad es que se tomó la decisión y qué bueno, mira, por algo pasan las cosas. Resulta que el fin de año sale positiva mi esposa y mi hijo, entonces obviamente en la Navidad se contagiaron. Gracias a Dios a mí no me ha dado, hasta la fecha soy de... ¿Cuál es la fecha ahora esta ocasión? Pues no sabemos, iba a ser en Acapulco. Este, entonces, mira, pero por algo pasan las cosas, porque ahorita como están en la situación, pues obviamente mejor. Fue la decisión más sabia y más inteligente de posponerla. Digo, nosotros ya estamos casados obviamente por el civil, esto va a ser una ceremonia religiosa, entonces pues queremos hacerla cuando ya esté un poquito más tranquilo toda la situación de la pandemia. Con su esposa enferma no le quedó más que hacerse cargo de todo él en la casa y de sus hijos. Me tocó cuidar, mira, afortunadamente Gael, mi hijo, fue asintomático, entonces no hubo problema. Y a ella sí le fue mal, a ella sí tuvo tres días ahí donde se sintió muy mal, la verdad. Pero mira, afortunadamente ya está bien, ya pasó, ya está vacunada, igual que nosotros, entonces ya estamos al cien. Obviamente la bebé y yo también nos dormíamos en otro cuarto, entonces pues sí, había que estarse cuidando, ¿no? Y mira, la verdad es que yo pensé que me iba a contagiar y no. Además de la boda, también desean tener más bebés juntos. Pues sí, nos gustaría, ahorita todavía no, porque pues obviamente apenas que se termine de recuperar ella, este, tiene un año, dos meses mi bebé, entonces, pero sí en un futuro no muy lejano, pues a lo mejor tal vez sí. Pero mientras eso llega, anda muy emocionado con sus nuevos proyectos artísticos. Pues ya estrenamos el próximo mes la película con Consuelo Osvaldo y Felices para Siempre. La estrenamos en todos los cines y luego, bueno, pues me voy, empieza la gira en Estados Unidos con Nadal Ramones, Chaburruco Astur, por todo Estados Unidos y México seguramente también. Y hago una película a mediados de año también, entonces viene un año ya bastante movidito. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Ay, a ver si luego se acuerda, comadres, porque a cuántas no les han dicho así, y luego nos casamos y luego ya como se comieron el platillo, se les olvida pagar la cuenta, ¿sí o no? Sí, claro, pero el cambio de una boda, Lisa, es dinero. Claro. Cuidado con eso, pero bueno, el COVID realmente está cambiándonos la vida. Ay, sí, comadres. Y otra que también estuvo con COVID, que hasta ya hace la diferencia y conoce perfectamente los síntomas entre Omicron, que por cierto dice que le dio más leve que el Delta, y hasta que, creen, Maribel Guardia ya está pensando después de que le agarró en hacer su testamento. Maribel Guardia revela que ya está bien luego de que se infectara con la variante Omicron del coronavirus. Muchas gracias a Dios de que fue tan leve este contagio que solamente me duró una semana de este Omicron, que aunque es muy leve, a mí me dio muy leve, no me dio temperatura ni dolor de cabeza, solamente pues mucho frío en los pies y no me los calentaba con nada. Entonces le hice caso al señor presidente y me barré viva por UB todas las noches y hacía gárgaras con, con, ahí con esta cosa para hacer gárgaras de enjuagues bucales, pues con eso fue suficiente para el dolor de la garganta y yo casi ni tuve que tomar pasillas para el dolor. Su esposo, Marco Chacón, nos revela quién más resultó positivo en su casa. No nos dio a ninguno de los hombres con excepción del bebé en la casa, no le dio a un chofer, no le dio a mí, no le dio a Julián, le dio a dos muchachas en la casa, a la cocinera y a la nana de bebé, a bebé, le dio a Imelda, le dio a Maribelita y le dio a Maribel, a casi todas las niñas. Por lo que ahora en casa tomarán medidas para evitar volver a contagiarse. Sí, claro. Bueno, yo ahorita, yo creo que ya estoy, este, concha de lo micro, sí, porque ya lo tuve, gracias a Dios, pero de todas maneras, bueno, normalmente ando con mi mascarilla, aquí nos hacen pruebas cada vez que venimos el fin de semana, ayer nos hicieron una prueba, en Televisa nos hacen pruebas todos los lunes y bueno, eso es lo que uno trata de mantener a distancia, pero bueno, aún así es que esté muy contagioso. Y con tanto susto por el virus, ya pensó en hacer su testamento, desde el año pasado cuando le dio por primera vez. Yo dije, ay, no llamen al abogado, voy a hacer testamento, nadie quiso, porque dijeron, no, te vas a morir, sí me voy a morir, que no te vas a morir, bueno, y nos llamaron y no hice testamento, lo hubiera arreglado, no hubo manera. Ya tienes todo en reglamento. No, sigo sin arreglar nada lo del testamento, cada vez que digo testamento, todo el mundo, no, si no te vas a morir, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí, este, voy a ver si es uno de los pendientes que tengo este año, ser testamento. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Elisa, vos que estás cerca... No, yo ya lo hice. Ya lo hice. Ya lo hice, no te preocupes. Y que contemples todo lo que has ganado en los últimos dos años. Y estos dos guantes, comadre, se los voy a dejar de herencia a Javier, porque yo me vengo en moto, así con falda y con todo. Va a vender todo. Ahora que yo muera, te voy a... Con tal de no dejarme algo a mí, va a vender todo. No, te dejo mis guantes rosas, pero no te voy a dejar mi bici moto, esa sí no te la voy a dejar. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.